Ay mi muñeca buena, te digo yo que soy Ay mi muñeca buena, te quiero a mi mía Ay mi muñeca te quiero, te quiero a mi mía Y dime por qué, no me voy a decir yo te quiero Pero me voy a mi mía, por qué sin ella me voy a ir Ay mi muñeca buena, ay mi muñeca que yo no me voy a ir A mi me despertare, lo que sé que es como Moment aquel que quiero a mi mía, por qué sin ella me voy a ir También mi muñeca buena, te quiero a mi mía Pero qué comí nada que no me abandoné La —la 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 Que no vengo más La —la 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 La —la 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 Qué comí nada Mi —la —la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al piano! ¡Árrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Senin andy . ¡Ven aquí ! ¡Vamá el que se ve aquí ! ¡Suscríbete al piano! ¡Suscríbete al piano! ¡Gracias! 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 ¡No j***! ¡No j***! ¿Estamos del tipo también? ¡Está loco, mal caral! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!